¡Buenos días, Happys! Hoy os traigo un haul de material de dibujo específicamente de acuarelas y de cuadernos de dibujo que me he comprado Como últimamente he acabado un montón de cuadernos, pues tenía que comprarme más Y me he comprado pues de rotuladores, más que nada Pero el primero que os voy a enseñar es este Que es de Aliexpress Costó creo que 7 euros Viene como si fuese cuero Aquí vienen países con, como se diría en chino también o japonés, no lo sé Y bueno, pues es el mapa del merodeador Y por dentro las hojas son marrones Lo único malo es que no se puede abrir mucho Pero trae un montón de hojas Ahí lo estáis viendo entero, es un cuaderno pequeño Es una 5 pero un poco más corto Y bueno, pues ya iréis viendo Como dibujo aquí dentro y todo eso Y es súper corto, trae un montón de hojas Que lo siguiente que os voy a enseñar son estas acuarelas Son del Teddy Las compré de hecho ayer Costaron 2,75 Trae estos colores Pesa un montón Y a lo mejor os haré el vídeo De probándolas en mi carta de color Esta que utilice yo con todos los materiales de dibujo que tengo Y trae bastante acuarela Parece que son de estas que solo traen Nada, un milímetro Pero bueno, trae un poquito más Y bueno, pues solo he probado el color amarillo Y va bien He de probar los siguientes Y a lo mejor os hago el vídeo de probándolas Mientras Lo siguiente que os voy a enseñar es este cuaderno Que ahí veis la ventana Costó 7,30 Y me compré la versión pequeñita También Porque El grande ya tengo uno Que os voy a enseñar ahora Y hasta que no baste el otro Pues nada Y esto es para Rotuladores Más que nada Porque la hoja es tipo Tipo como la de marcador Es súper suave Y trae creo que 70 hojas Y es de la marca Michael o algo así Y este costó creo que 3 euros y algo Y el otro 7,30 El grande Lo siguiente son estas acuarelas Son las Crayola Y trae 24 colores Salía más barata es comprar La de 24 colores Que no las que vienen solo estas dos Porque estas costaban 8 euros Y las otras costaban 7 Y en esta te venían pues más colores Y ya las he probado Y he pintado con ellas En un vídeo Que no sé si lo subiré antes Que este vídeo O después Que sale una chica Con la piel De color gris Y el pelo azul Creo Bueno ahora no estoy muy segura Y pinté con el color gris Y bastante bien Ahí veis mejor los colores Esta es la que Trae nueva Porque normalmente Traen estas dos Estas con tono Pues más pastel Este se supone que es como Un perlado Pero no tiene nada de perlado Y luego estas Que son las de siempre Y estos son los colores Que trae Lo siguiente Es un cuaderno de Oxford De estos De hojas blancas Es el tamaño A5 Con espiral Y lo cogí Pues también porque Las hojas Son como Super suaves Para los rotuladores Y estaba entre este color Y el color rosa Pero al final Cogí este Y el siguiente Pues va a ser el rosa Obviamente Los siguientes Son estas acuarelas Son del Amazon Creo que imitan A unas americanas O Son los mismos colores No lo sé Porque no las he probado Y trae 36 colores Ahora os lo enseño Mejor sin la caja Porque esto Brilla un montón Y trae un pincel Que no sirve Para nada Y ya las he probado Lo que En dibujos no Solo las he probado En la carta de color Son estos colores Son acuarelas Que son Polvosas O sea que Si Cuando se han secado Tú les pasas el dedo Y tienes El color En el dedo Como si fuese un pastel Quedan como si fuese en tiza Pero Si le echas laca Esto Ya no pasa Se queda fijado Porque la laca Es como un fijador Para el material de dibujo No hace falta comprarse El que venden Que es súper caro Que no sé si cuesta El bote 7 euros O 8 o 9 Que con un bote de laca Pues ya sirve Y bueno Dicen que Amarillea Los dibujos Pero yo llevo Usando lo de la laca Como Un montón de tiempo Y no tengo Ningún dibujo Amarilleado O sea que va bien Y el cuaderno Es del Tiger El siguiente Que os voy a enseñar Es este Es un A4 Lo pongo aquí Para que lo veáis Mejor con la luz Porque si lo pongo así No se ve Es de estos De pentejuelitas Que tú puedes hacer Cositas así En la portada Y Lo voy a usar También para Rotuladores Para los figurines Básicamente Porque en la portada Pues Es como una tela Y Creo que trae 50 hojas Así Y costó 2 euros O sea Súper barato Es del Tiger No sé si lo había dicho ya Y bueno Ahora os voy a enseñar Las últimas acuarelas Que son estas De Mozart Art Supplies Que Las voy a sacar Porque si no No las veis Son estos colores Los metalizados Y son pastillas Bastante grandes O sea Son más gorditas Vale Que no llevan Pintura hasta arriba Pero llevan Bastante comparadas Con las otras Y Son Enormes Voy a ver Si encuentro Una de las otras Y la comparo Y bueno Aquí veis La comparación De como es una pastilla Normal Tipo Van Gogh Winson & Newton O de estas Que venden Que son de imitación Y una pastilla De estas Son tipo Las Kuretake Que son enormes Que son las próximas Acuarelas Que quiero Porque son Súper guays Y Traen más cantidad Estas Obviamente Pero estas También Están más llenas Bueno También Estos Depende De la pastilla Que cojas Porque esta La he cogido Pues así Pero hay otras Que vienen más llenas Como por ejemplo El bronce este El rosa este Este doradito Vienen más llenas Que el plateado Y estas costaron 12 euros Que me parece Súper bien el precio Porque una pastilla De estas En color dorado Tipo Entre este Y este Más o menos El color que tengo 6 euros La pastillita Y estas Vienen todos estos colores Y cuestan 12 euros Y por último Os voy a enseñar El último cuaderno Que os voy a enseñar Y Me dejo lo mejor Para el final Porque este cuaderno Es Mi tesorito Es como el otro Grande que os he enseñado Pero La tapa es de terciopelo Y tiene estos dibujos De rosa No los voy a apoyar En el suelo Porque Ya me venía manchado Y no quiero que se me manche Que ya podía venir manchado Detrás No delante Y El papel es como El que os he enseñado Es Ay Es que no lo quiero apoyar Es Para rotulador Súper suave Y las hojas Son así como Color cremita No es blanco Blanco Y Viene por todo Con este terciopelo Y también costó 7,30 Creo que trae 80 hojas Y es de la marca Michael O como se diga Viene con este Punto de libro Súper molo Ahí os lo enseño entero Porque La cámara estaba con zoom Y no me había dado cuenta Pero es que es súper bonito La pena era Que sólo quedaba este color Pero bueno También me gusta Y lo malo es La mancha que traía En la portada Pero bueno Y bueno Eso es todo el vídeo Por hoy Espero que os haya gustado Que os suscribáis A mi canal Seguidme en Instagram Que lo dejo En la cajita de información Y por la pantalla Seguramente Que ahí tengo más dibujos Y cosas que no veis Por aquí Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Y espero que os haya gustado Adiós Chau